Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Este es el vídeo especial, mil suscriptores y especial navidad porque os traigo a ver la nieve y bueno, estos días ha estado nevando bastante. No sé si se ven, bueno, estamos en la carretera. Mirad qué bonito se ve el arco iris allí con las montañas. Ya es el segundo arco iris que veo hoy, no sé si es el mismo o es otro, pero sí. Bueno, bueno, ya empezamos a ver la nieve por aquí, ya nos acercamos cada vez más. Ya estamos cerquita de la frontera con Francia. Otra vez, este es el mismo viaje que hicimos en verano, lo que pasa que ahora lo estamos haciendo en invierno para ver la nieve. Así que mirad qué bonito se ve el contraste de la nieve blanca con los árboles allí, todos marrones, verdes, anaranjados un poco y la nievecita y todo. Y qué emoción, parece que es una niña pequeña. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Mira, mira la nieve! Bueno, bueno, ya estamos llegando, estamos en el puerto de Saint-Port a 5 minutos de la frontera con Francia. Bueno, 5, 10 o 12 minutos de la frontera con Francia. Bueno, ya estamos llegando a nuestro destino. Mirad, podemos ver aquí al lado, en el paisaje, la nieve. Me hace mucha ilusión venir a la nieve porque hace un año y medio que no veo la nieve. Estamos a 13 kilómetros de Francia tan solo, o sea, estamos muy cerquita de la frontera con Francia, pero está cerrada. Y como no han pasado los quita nieves, pues no se debe poder pasar a Francia. Un año y medio se va en la nieve y hoy, 12 de diciembre del 2020, veo la nieve. Bueno, este es el puerto del Saint-Port. Como veis, estamos atravesando las montañas. Vamos a atravesar este túnel. Bienvenidos al tiempo invernal. Para los que nunca habéis visto la nieve, esto es el invierno en todo su esplendor. Lluvia, nieve, árboles sin hojas, frío, niebla... Lo tenemos todo aquí. Lo tenemos todo aquí. Lo tenemos todo aquí. Y ya estamos aquí en la estación de Canfrán, en el Pirineo Aragones, mirad, así se viene a la nieve, chicos. Hace muchísimo frío, hay una temperatura de menos 6 grados, bajo cero, y para los que no habéis visto nunca la nieve, esta es la ropa de cuadapa, bueno, menos el abrigo, ¿vale? Llevo las botas de nieve, que son estas, pantalón de nieve, guantes, la mascarilla, la bufanda y el gorrito, para no pasar frío. Mirad, vamos a pisar la nieve, ¡hostia, que me hundo! La nieve, la pisamos, la pisamos, la pisamos, mirad que, ¡ostras, que me caigo! Por aquí pasa el río, este es el panorama que tenemos aquí en Canfrán, súper bonito todo. Esta es la estación de Canfrán, es una estación súper antigua, fue la primera estación internacional de aquí, de Europa, y esta estación conectaba con todo el resto de ciudades europeas, y durante la Segunda Guerra Mundial, esta estación estuvo vigilada por el ejército nazi. En esta estación también llegaron muchísimos judíos escondidos, que venían desde Francia, huían desde Francia, y muchos de ellos venían por las montañas escapando, o llegaban en trenes escondidos, y esto estaba todo lleno de nazis vigilando, pero muchos de ellos conseguían escapar, otros no conseguían escapar, y los enviaban desde estas vías del tren que venían a campos de exterminio en Alemania, en Polonia. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Espérate, que me congelo la mano, eh! Voy a... Bueno, una de las cosas que se hace en la nieve es que la gente se tira a bolas de nieve, Pero como yo no puedo tirar nieve al cámara, pues eso, ¿vale? Esas serían guerras de nieve. Y otra de las cosas que me encanta hacer en la nieve es hacer un ángel, que es tirarme hacia atrás. Mirad, qué estampa más invernal. Tenemos la estación allí, con los picos todos nevados. Aquí hay muchísima nieve, o sea, allí me he metido yo y cubre un montón. Pero un montón. Para que veáis cuánto cubre esto, o sea, para que veáis cómo se me hunden los pies, mirad. Esas son las huellas mías, lo profundo que está la nieve. O sea, yo hago así. Bueno, nos vamos al siguiente destino, que es Candanchú. Allí supuestamente está nevando ahora mismo, pero... ¡Uh! ¡Que me hundo! ¡Es que me hundo, eh! ¡Es que me caigo! Y allí os voy a grabar más. Me está entrando nieve. Y eso que llevo botas de nieve, pues, aún así. Eso. ¡Ay! Pues eso, que vamos al siguiente destino. A ver si me hundo, como decían en la televisión. Y bueno, dejamos atrás Canfran. Voy a hacerme una foto en el árbol este de Navidad. Ya se acerca la Navidad y no hay mejor que celebrarla que con nieve, ¿no? Bueno, ya estamos en el coche, subiendo hacia Candanchú. Acabamos de ver pasar el quitanieves. Eso significa que seguramente haya muchísima nieve. Igual no nos dejan pasar, porque además no llevamos cadenas. Las cadenas, bueno, para los que no hayáis visto nunca la nieve, son unas cadenas que se ponen en las ruedas para que el coche no resepale por la carretera. Entonces, si hay mucha nieve y no tienes cadenas, normalmente no te deja pasar la policía. El paisaje está precioso. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos pasar. Pero mirad, está... Perdón. Ya cierro la ventana, ya. Bueno, mirad, cuánta nieve acumulada en la carretera. Esto sí, está nevando además, o sea, flipante. Vamos a ir allí, a este miniciudad, porque no se le puede llamar ciudad, que se llama Candanchú. Ya no te metas más para allá porque vamos a llegar a Francia. Madre de Dios, en la que nos hemos metido ahora mismo. Está nevando un montón, se está cubriendo la carretera de nieve y está resbalando el coche. O sea, estamos patinando ahora mismo y no llevamos cadenas. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Mirad, o sea... Mirad. O sea, así está ahora mismo el panorama aquí. Aquí, aquí, aquí. Estamos entrando en Candanchú. La carretera está limpia por el Quitanieves, pero nada, vamos a estar 10 minutos y nos vamos de aquí porque no se puede estar. O sea, como nieve más, no podremos salir de aquí. O sea, nos tendremos que quedar aquí. Hola, el Quitanieves, el Quitanieves. Mirad, esto es un Quitanieves. El que quita las nieves, como lo dice la palabra, ¿no? O sea, qué tontería acabo de decir. Bueno, hemos venido hasta Candanchú, pero nada, mirad, os quiero enseñar el panorama de los pinos, que se ven súper bonitos. Estamos a un kilómetro de Francia tan solo, pero es que está nevando muchísimo, pero muchísimo. Y en cualquier momento, mirad cómo está la carretera. No vamos a poder salir de aquí, así que nos vamos ya a donde estábamos antes, antes de que nos corten la carretera y no podamos salir de aquí. Porque si no va a ser, vamos, una catástrofe total. Mirad los pinos, qué bonitos. Parecen Arnia, esto. Adiós, nieve, nos vamos de aquí antes de que nos corten el paso. No, si es que aquí anda un nieve todo el día, o sea, esto se va a poner, ya verás. Solo a mí se me ocurre salir del coche sin mascarilla, sin gorro, aquí en medio de una borrasca de nieve. Mirad, porque está nevando muchísimo. Y bueno, aquí hay gente que ha venido a esquiar, pero ya nos vamos, que van a cortar la carretera seguramente. Así que, ¡adiós! Las locuras y las aventuras de Laura. Conmigo nunca os podéis aburrir, no os preocupéis que siempre me estoy metiendo en líos. Aquí se le ocurre subir a la montaña en plena borrasca de nieve, sin cadenas, con la carretera, que se está llenando de nieve. Y he visto pasar dos quitanieves, pero vamos, que en cinco minutos ya está otra vez llena de nieve. Llevo unos pelos de loca. Menos cuartos, si no, son ni las once de la mañana todavía, o sea, ¡hola! Mirad, esto me recuerda a la película de Narnia. O sea, la farola con los pinos aquí, o sea, es una carretera que sube hacia la montaña y hay farolita. No sé. Joder, me acaban de lanzar una ola de nieve. ¡Qué frío hace mirar! ¿Tengo las manos? Bueno, es que aquí no llevo guante, pero en esta sí. ¡Ay, qué frío! Mi mano no me la siento, no me la siento. No te siento. No te siento. No te siento. No te siento. ¡Qué me hundido! Mira, ven, ven, graba esto, graba esto. Graba esto. Por favor, tienes que grabar esto. Mira mi pie dónde está, por favor. Mira, mira, por favor. Pero mira, graba, graba. Es la profundidad de esto, mira. Mira la profundidad de esto, o sea. ¿Mi pie dónde está? Mira la profundidad de esto, mira la profundidad de esto. Que tiene la nieve cuando te pones encima. O sea, esto es el palmo de... Mirad el coche. ¿Es el coche? Pues mirad. Bueno, estamos subiendo por esta carretera. No sabemos a dónde lleva. Creo que lleva allí arriba. Y allí hay como una especie de búnker. Porque esta zona es de búnkers de la guerra. Y todavía los construyeron durante la Segunda Guerra Mundial para evitar la invasión de los franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año 1943. Y bueno, no sé qué... Aquí en esta piedra pone algo. Y ese es el búnker. Uno de los búnkeres. Porque hay varios alrededor de este bosque que tenemos aquí. Vamos a leer qué pone. Uf, qué... Vale, si no me hundo. Vale, es que esto está muy hondo. Y eso es un camino, ¿eh? ¿A dónde lleva? Paseo de los Ayerbe. Paseo de los Ayerbe. Y va por allí y por aquí. Pero no sé a dónde lleva exactamente. Claro, es que si te metes por allí te hundes. O sea, mejor no meterte. Pero... No sé. Mirad mi jersey navideño que me han comprado mis padres. Me lo he querido traer para hacer la sesión de fotos. Llevo aquí para poner el móvil. Y está muy chulo. Oye, la verdad es que me acabo de quitar el abrigo. Y ahora mismo no siento tanto frío. No sé si es que ahora estoy en Caliente todavía. Pero no tengo frío, la verdad. Y eso que estamos a menos bajo cero. O sea, hola. Laura es súper guay. Laura disfruta de la nieve. Un abrigo. Mirad, mirad un banco en la nieve. Esto se llama banco en la nieve. Y sirve para sentarse. Pues en invierno te sientas y te hundes, te hundes, te hundes, te hundes, te hundes. Hemos venido a una cafetería. Vamos a tomar churros con chocolate caliente porque apetece. Tengo las manos súper congeladas. Bueno, pues como está empezando a nevar otra vez hemos ido a una cafetería y hemos cogido el chocolate calentito con churros. Aquí estamos con el chocolate calentito y los churros. Que la verdad es que con este día que tenemos aquí afuera, mirad, vamos a disfrutar de este... Está ardiendo. O sea, ahora mismo lo que me está calentando las manos, que las tengo congeladas, es este chocolate con churros. Tan bueno y rico. Huele a gloria esto, de verdad os lo digo. En un día tan frío como este, huele esto a gloria. Vamos ya a bajar de la montaña. Vamos a otro sitio. Hemos venido hasta otro pueblo que se llama Villanua, ¿cómo se llama? Villanua de Villanua, a secas. Y nos hemos encontrado con estos dos muñecos de nieve que han debido de hacer algunos niños que deben de vivir por aquí cerca. Este de aquí lo han hecho como con rostro más humano. Le faltan la boca y los ojos, que se lo voy a hacer así. No se tiene. Ahí, no se tiene. Ahí, no. Esto mejor con piedras. Y bueno, este es el pueblo de Villanua. Este edificio de aquí se llama Edificio Selva Blanca. Preguntaros el por qué se llama Edificio Selva Blanca, ¿vale? Porque la mayor parte del invierno esto está todo blanco. Ahí hay unos nenes jugando. Unos niños pequeñitos. Mira. Se están tirando la colina para abajo. Ay, qué frío hace. Joder, mira. Están todos estos jardines, todos los niños ahí disfrutando. Me he dejado el abrigo en el coche. Digo, no hará frío. Vale, pues hace un frío que te cagas. Laura, ¿cómo no va a hacer frío en un sitio conmigo? Pues sí, me estoy congelando. Sobre todo la mano esta que está apoyando el móvil. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. ¿Alguna vez habéis comido nieve? Let it snow, let it snow, when we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying And my dear, we're still good-bying But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really grab me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying And my dear, we're still good-bying But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow, let it snow I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And the children listen to hear Sleigh bells in the snow The snow Said I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I ride May your days, may your days, may your days Be merry and bright And may all your Christmases be white Well, we've come to this village Which is Argus You know, you've seen the vlog that I did in summer When we went to the mountain And we're going to sit down And we're going to sit down And we're going to eat this In this table A comer Un bocadillo Que es de Bueno, es de Pan con A ver si puedo Enseñároslo Lechuga Pollo Salsa O sea, mayonesa Y mostaza de miel Aproveche ¿Veis que me he cambiado de gorro? Me he quitado el otro De la nieve Y me he puesto este más Lo que pasa es que tengo el abrigo súper mojado Entonces tengo un frío Porque está lleno de agua Hasta aquí el vídeo De un día en la nieve Ya no grabe más Porque no hicimos nada más De aquí ya nos fuimos a casa La verdad es que fue un día muy divertido Me lo pasé muy bien Y espero que vosotros también Lo hayáis disfrutado conmigo Y que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo With every Christmas card I write May your days Be merry and bright And may all Your way